jajaja no te calles no te calles jajaja antes de ir así mejor que le diga que no se calla que sepa protestar jajaja no mal que tu vieja con el marido que tiene por lo menos ellos tienen coche y camionetas asi que para donde van salen en coche si por ahi caminan pero no no mucho como antes asi que con el auto andan para todos lados aca tambien una vuelta para tener aca me caia aca tenia una chica una maestra si y ahi la llamo yo le digo yo estaba tirado en el pillo si aca me caia justo en esta esquina si y la veo a la chica que iba ahi para jardin la llamo si ayudame por favor le digo ay si como no y este es Juan que vive aca a hacer el piso voy a tener que arreglar la vereda un poco si 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 arreglarla un poco si no me acabo de golpe hola hola que tal ah Juancito que tal como te va te estaba contando cuando tuviste que arreglar la vereda ahi que va a hacer todo tiene su tiempo bajo como es bajo el sol hay que hay que esperar su lugar su tiempo su hora eso es bíblico eh si estamos llegando a la casa increible che 6471 de Mosconi la recta final jajaja acá ya respiramos llegamos a la casa en verlo bueno si sale el perrito cociendo llegamos 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 ¡Gracias!